Independientemente de que las últimas sesiones tengamos los títulos de Repsol en fase correctiva o fase de reacción, lo realmente importante es que la tendencia continúa siendo impecablemente alcista. No se puede deducir otra cosa a la vista de los impecables mínimos y máximos crecientes, así como del canal alcista en el que se encuentra el título. De hecho, hoy en cuando buscara la base del canal, ahora los aproximadamente 11,50 euros seguiría siendo igual de alcista. La superación de la resistencia que presentan los máximos de la semana pasada en los 13,20 euros puede ser la antesala de un nuevo movimiento alcista en busca de la parte superior del canal, ahora los 15 euros.